¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una sesión de tu clase de convivencia. ¡Ey! Antes de iniciar, te quiero decir que no creas que porque tú estás de aquel lado de la pantalla y yo de este, no puedes contar conmigo. Quiero reiterarte que si te sientes triste, preocupado, asustado o alguna situación te está quitando el sueño, puedes llamar o escribirme y siempre vas a poder contar conmigo. Ante cualquier cosa, yo siempre voy a estar disponible para ayudarte. Si necesitas alguien con quien hablar, con quien reírte o simplemente para echar un cuento, recuerda que tu teacher siempre va a estar disponible para ti. Sin más, quiero dar inicio a nuestra nueva clase de convivencia. Y hoy te traigo dos temas, bueno, tres, para llevar a cabo las fichas de esta semana. Bueno, la primera es, ta-ta-ta-tan, la visión de tu proyecto de vida. Ya lo habíamos hablado en la clase anterior, pero hoy te lo voy a explicar un poco más al detalle. La visión es eso que te ayuda a visualizar la meta a la que quieres llegar. Para eso, cierra tus ojos un momento y vamos a imaginar la siguiente situación. Imagínate que vas por un bosque que te has perdido y que llevas muchos días caminando. La meta a la que quieres llegar es lograr salir de ese bosque y encontrar una carretera que te lleve a tu casa. Ya te la visualizaste. Ya sabes qué es lo que quieres. Encontrar la carretera vía tu casa. Ok, los puedes abrir. La visión, entonces, es eso que te ayuda a pensar en lo que quieres ser en un futuro. No, yo cuando sea grande quiero ser música. Yo cuando sea grande quiero ser médico. Yo cuando sea grande quiero ser futbolista. Eso es la visión. Eso que tú piensas a donde quieres llegar. La segunda cosa de la que te quiero hablar es de la misión del proyecto de vida. La misión son todos esos pequeños escaloncitos que tú vas subiendo para alcanzar tu proyecto de vida. Ahora, vayámonos nuevamente al ejemplo del bosque. Imagínate que para llegar a la meta, que es la carretera, tú debes pasar, nadar por un río, debes escalar una montaña, pasar por una zona selvática en donde hay muchos animales. Cada una, cada vez que superes esas cosas, vas cumpliendo un poquito más y te vas acercando más a la meta. Eso es la misión. Todos esos pequeños esfuerzos que te van a ayudar a alcanzar la meta final. Como por ejemplo, si quieres ser músico, ¿qué sería una misión? No, que en una semana voy a practicar una canción completa y me la voy a aprender. Si quieres ser ingeniero, bueno, voy a dedicarle más tiempo a las matemáticas. Si quieres ser futbolista, voy a proponerme que en este tiempo voy a ser el mejor jugador de toda la cancha. De lo tercero que te quiero hablar es precisamente de lo que estamos trabajando. Pero primero vamos a saber qué es un proyecto. Un proyecto es una idea que se piensa para poder realizar algo. Entonces, un proyecto de vida es una idea que tú tienes, que te trazas para tu futuro, para que cuando lo logres seas una persona más exitosa. Primero, ¿para qué te ayuda un proyecto de vida? Para saber cuáles son tus sueños, poder trabajar para lograrlos, aprovechar el tiempo, definir tu personalidad. Bueno, yo voy a ser así. Si yo voy a ser un comerciante, tengo que hablar con muchas personas, debo tener más amigos. Si yo voy a ser un doctor, debo estar pendiente de si mi papá tiene un amigo doctor para preguntarle algunas cosas. Eso te ayuda a aprovechar el tiempo. Y va formando lo que tú eres, cómo vas a hablar, cómo te diriges a los demás, quiénes son las personas que te apoyan. Y también apoya mucho la parte de los valores. Pero bueno, vamos a ampliar un poco más acerca de este tema de proyecto de vida con un video que te voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Detente y ves a observar el video. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿la teacher por qué nos estará explicando otra vez? Pues bueno, ya estás preparado para resolver las fichas 3A y 3B de nuestro proyecto. Recuerda que debes ir paso a paso y que esta información de este video te ayudará a responder muchas preguntas que están en estas dos fichas. Además, no olvides que una vez realizadas las fichas, ya sea que las imprimas o las hagas en una hoja, debes archivarla en tu carpeta porque pronto te voy a pedir todas las evidencias de este trabajo. Así que disfruta mucho haciendo tu plan de vida, que es un plan personal, es para ti. Te invito a disfrutarlo, a hacerlo con amor y a soñar en grande. Adiós mis amores, los quiero mucho.